Hola, querido Leo. Hoy es domingo, 1 de diciembre de 2024, y me alegra muchísimo poder acompañarte en este día tan especial. Comienza un nuevo mes, y con él, se abren un sinfín de oportunidades y aventuras por descubrir. El inicio de diciembre trae consigo el cierre de un ciclo y el preludio de un nuevo año. Es el momento perfecto para reflexionar sobre todo lo vivido durante estos meses y preparar el terreno para lo que está por venir. ¿Estás listo para saber qué te depara el universo en esta jornada? ¡Vamos a ello! Este domingo se presenta como un día lleno de energía y vitalidad para ti. Como buen Leo, sabes cómo brillar y hacer que los demás perciban esa luz que emana de tu interior. Hoy no será la excepción. Desde que te levantes, sentirás una chispa especial que te impulsará a realizar actividades que te apasionan y a compartir buenos momentos con las personas que aprecias. Es como si el universo conspirara a tu favor, alineando las estrellas para que todo fluya de manera armoniosa. En el ámbito personal, es un día ideal para reconectar con amigos y familiares. Quizás hace tiempo que no ves a esa persona que tanto te hace reír, o tal vez tienes pendiente una conversación significativa con un ser querido. Aprovecha este día para estrechar lazos y fortalecer esas relaciones que te llenan el alma. Organizar una comida familiar, una reunión con amigos o simplemente hacer una llamada puede marcar la diferencia. Recuerda que las conexiones humanas son una fuente inagotable de alegría y aprendizaje, y tú, con tu calidez y carisma, tienes el don de unir a las personas a tu alrededor. Si tienes pareja, hoy es una oportunidad perfecta para sorprenderla con un gesto inesperado. No tiene que ser algo grandioso, a veces, los pequeños detalles son los que más cuentan. Una cena preparada con cariño, una nota sincera o simplemente dedicar tiempo de calidad juntos pueden marcar la diferencia. Quizás podrían dar un paseo por algún lugar especial, recordar anécdotas de cuando se conocieron o planear juntos los objetivos para el próximo año. La calidez que aportas en tus relaciones es uno de tus mayores atributos, y hoy brillarás en ese aspecto, fortaleciendo el vínculo y creando recuerdos inolvidables. Para los leos solteros, el ambiente está propicio para conocer a alguien especial. No se trata de que salgas a buscar activamente el amor, sino de que te abras a las posibilidades que el día te ofrece. Una conversación casual en una cafetería, un encuentro fortuito en el parque o incluso una interacción en línea pueden convertirse en un encuentro significativo. Mantén la mente y el corazón abiertos, y deja que las cosas fluyan de manera natural. A veces, el amor llega cuando menos lo esperamos, y hoy podría ser uno de esos días mágicos. En cuanto al trabajo, aunque es domingo, tu mente no para de generar ideas y proyectos. Es posible que sientas la necesidad de planificar la semana que viene o de avanzar en alguna tarea pendiente. Si esto te hace sentir productivo y satisfecho, adelante. Sin embargo, recuerda que también es importante descansar y recargar energías. Encontrar el equilibrio entre tus ambiciones y tu bienestar es clave para mantener tu vitalidad. Quizás podrías dedicar un tiempo a organizar tu espacio de trabajo, actualizar tu agenda o incluso aprender algo nuevo que te ayude en tu desarrollo profesional. Si estás considerando emprender un nuevo proyecto o cambiar de rumbo profesional, este es un buen momento para reflexionar sobre tus objetivos y trazar un plan. Las estrellas indican que tu intuición está muy afinada, así que confía en tus instintos y atrévete a dar esos primeros pasos hacia tus metas. No temas salir de tu zona de confort, a veces, los mayores logros vienen precedidos de los mayores desafíos. Recuerda aquella vez en el pasado en la que te atreviste a dar un paso arriesgado y los resultados fueron mejor de lo esperado. Esa experiencia te demuestra que tienes la capacidad de enfrentar lo desconocido y salir victorioso. En el aspecto financiero, es un buen día para revisar tus cuentas y hacer ajustes si es necesario. La prudencia y la planificación te ayudarán a encarar el futuro con mayor tranquilidad. Si tienes en mente alguna inversión o gasto importante, tómate el tiempo para analizarlo con detenimiento. Quizás te interese informarte más sobre educación financiera o buscar asesoramiento profesional. Recuerda que las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias no deseadas, mientras que una gestión consciente de tus recursos te abrirá puertas a oportunidades más sólidas en el futuro. Hablando de salud, es fundamental que prestes atención a tu bienestar físico y emocional. El ajetreo diario puede pasar factura si no te cuidas adecuadamente. ¿Qué tal si hoy te dedicas un tiempo para ti? Ya sea practicando algún deporte que te guste, dando un paseo al aire libre o simplemente relajándote en casa con una buena lectura. Escucha a tu cuerpo y atiende sus necesidades. El invierno está a la vuelta de la esquina y es importante fortalecer tu sistema inmunológico. Una alimentación equilibrada, hidratación adecuada y un buen descanso son esenciales. Además, actividades como el yoga o la meditación pueden ayudarte a liberar tensiones y mantener una mente clara y serena. El inicio de diciembre nos trae los primeros aires del invierno. Las temperaturas comienzan a bajar y el ambiente se llena de esa atmósfera especial que precede a las fiestas. Las calles se iluminan, los comercios se decoran y se respira un espíritu de celebración y unión. Es un momento ideal para reflexionar sobre el año que está por terminar y establecer intenciones para el que está por comenzar. Piensa en todo lo que has aprendido, en los retos que has superado y en las alegrías que has vivido. Cada experiencia te ha hecho crecer y ser la persona que eres hoy. Puedes aprovechar este momento para hacer una lista de gratitud. Anota todas las cosas, personas y situaciones por las que te sientes agradecido. Este ejercicio te ayudará a valorar lo positivo en tu vida y a atraer más cosas buenas. Además, establecer propósitos realistas y alcanzables para el próximo año te dará una dirección clara y motivación para seguir adelante. Recuerda que los sueños se construyen paso a paso y que cada pequeño logro cuenta. También es un tiempo propicio para conectar con tu lado más espiritual. Quizás encuentres paz en la meditación, en la contemplación de la naturaleza o en actividades que te permitan conectar contigo mismo. Dedicar unos minutos al día a estar en silencio y escuchar tu interior puede brindarte una claridad y una paz que te serán muy beneficiosas. Recuerda que cultivar tu interior es tan importante como atender tus responsabilidades externas. Una mente y un corazón en armonía son la base para afrontar cualquier situación con serenidad y confianza. En cuanto a tus proyectos personales, es un buen momento para retomarlos o darles un nuevo impulso. Si tienes algún hobby o pasión que hayas dejado de lado, considera retomarlo. La creatividad fluye de manera especial en esta época y puedes sorprenderte con los resultados si te permites explorar y expresarte libremente. Tal vez siempre has querido aprender a tocar un instrumento, pintar, escribir o cualquier otra actividad artística. Este es el momento de hacerlo. Dedicar tiempo a lo que te apasiona no solo te llena de satisfacción, sino que también nutre tu espíritu y te recarga de energía positiva. No olvides que, como Leo, tienes una gran capacidad para inspirar a los demás. Tu entusiasmo y energía pueden ser contagiosos. Si tienes la oportunidad, comparte tus ideas y proyectos con las personas que te rodean. Puede que encuentres colaboradores o simplemente brindes inspiración a alguien que lo necesite. La generosidad es una virtud que siempre trae cosas buenas. Tal vez podrías organizar un evento comunitario, participar en actividades de voluntariado o simplemente estar ahí para alguien que lo necesite. A lo largo del día, puede que te enfrentes a pequeños obstáculos o contratiempos. Quizás algo no salga exactamente como lo habías planeado o surja alguna situación inesperada. No dejes que esto te desanime. Toma cada situación como una oportunidad para aprender y crecer. Recuerda que la actitud con la que afrontas los desafíos es crucial. Mantén una mentalidad positiva y busca soluciones en lugar de enfocarte en los problemas. Piensa que cada dificultad es una lección disfrazada, y que al superarla, saldrás fortalecido. Además, es interesante mencionar que la posición de los astros en este día tiene una influencia particular sobre ti. El Sol, tu regente, se encuentra en Sagitario, lo que potencia tu optimismo y tu deseo de explorar nuevos horizontes. Esta combinación astral te invita a expandir tus conocimientos y a abrirte a nuevas experiencias. Quizás sientas la inquietud de aprender algo nuevo, inscribirte en un curso, planificar un viaje o simplemente aventurarte en actividades que hasta ahora no habías considerado. La Luna, por su parte, transita por Géminis, lo que favorece la comunicación y las interacciones sociales. Es un momento propicio para expresar tus ideas y pensamientos. Si tienes algo que decir, este es el día para hacerlo. Las palabras fluirán con facilidad y tendrás la habilidad de llegar al corazón de quienes te escuchan. Aprovecha esta influencia para resolver malentendidos, cerrar acuerdos o simplemente compartir momentos agradables con los demás. Si sientes que necesitas orientación o una perspectiva diferente, no dudes en buscar ayuda. A veces, una conversación con alguien de confianza puede brindarte claridad. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un profesional. Y si deseas una consulta más profunda y personalizada, te invito a visitar videntes.com, donde encontrarás a las mejores tarotistas y videntes dispuestas a ayudarte. Ellas pueden ofrecerte insights y consejos que te ayuden a tomar decisiones más informadas y a entender mejor las situaciones que estás viviendo. Aprovecho para invitarte a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este vídeo si te ha parecido útil. De esta manera, podrás estar al tanto de todas las novedades y recibir más consejos y predicciones que te acompañarán en tu día a día. Además, tenemos una lista de correo en horóscopodeleo.es, donde podrás recibir contenido exclusivo y personalizado. No te lo pierdas. Al unirte a nuestra comunidad, no solo recibirás información valiosa, sino que también podrás conectarte con otras personas que comparten tus intereses y aprender juntos. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz y perseguir tus sueños. No importa cuáles sean tus metas, lo importante es que tengas la determinación y el corazón para alcanzarlas. Confía en ti mismo y en tus capacidades. El universo está de tu lado, y con tu energía y pasión, no hay nada que no puedas lograr. A veces, solo necesitas dar ese primer paso, y verás como las puertas se abren ante ti. Para finalizar, quiero desearte un día lleno de luz y alegría. Disfruta de cada momento, de cada sonrisa, de cada pequeño detalle que haga de este día algo especial. La vida está hecha de instantes, y tú tienes el poder de hacer que cada uno de ellos cuente. No olvides que las cosas más simples a menudo son las más significativas. Un atardecer, una conversación sincera, una carcajada compartida. Son esos momentos los que realmente enriquecen nuestra existencia. ¡Nos vemos pronto! No olvides visitar videntes.com para tus consultas personalizadas y unirte a nuestra comunidad en horóscopodeleo.es. Suscríbete al canal y comparte este vídeo con quienes creas que pueden beneficiarse de estas palabras. Juntos, caminaremos hacia un futuro lleno de éxitos y felicidad. Recuerda que la unión hace la fuerza, y que compartiendo y apoyándonos mutuamente, podemos lograr grandes cosas. Ahora, cierra los ojos un instante y respira profundamente. Siente como la energía positiva recorre tu cuerpo. Abre tu corazón a las experiencias que este día tiene para ofrecerte. Vive con pasión, ama sin medida y ría a carcajadas. Haz de este domingo, 1 de diciembre de 2024, un día inolvidable. Hasta pronto, Leo.